Rusia restringirá temporalmente los vuelos al Reino Unido, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, tanto de ida como de vuelta, a partir de la medianoche del viernes 20 de marzo. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, dio la orden al Ministerio de Transporte de Rusia de garantizar que a partir de las 00 horas del 20 de marzo, hora Moscú, sea impuesta una restricción temporal para el transporte de pasajeros desde el territorio de la Federación de Rusia hacia el territorio de Reino Unido, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y en dirección contraria. Las únicas excepciones eran las comunicaciones aéreas de Moscú con Londres, Nueva York y Abu Dhabi, así como los vuelos charter para el transporte de extranjeros y de los ciudadanos de estos estados a su país de origen y el regreso de los nacionales rusos.